¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡A mí me gusta bailar! ¡El ritmo de la noche! ¡Sansofía está! ¡Vamos a la playa! ¡A mí me gusta bailar! ¡El ritmo de la noche! ¡Sansofía está! ¡A mí me gusta bailar! ¡A mí me gusta bailar! ¡Amigos, qué calor esta máquina bailando! ¡Vamos todos a la playa! ¡Vamos todos a gozar! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Y now we go! ¡Where the feeling is right! ¡Y now we go! ¡Where the groove is hot! ¡Y now we go! ¡Where the feeling is right! ¡Feeling is right! ¡Feeling is right! ¡Vamos a la playa! ¡A mí me gusta bailar! ¡El ritmo de la noche! ¡Sansofía está! ¡Vamos a la playa! ¡A mí me gusta bailar! ¡El ritmo de la noche! ¡Sansofía está! ¡Vamos a la playa! ¡A mí me gusta bailar! ¡El ritmo de la noche! ¡Sansofía está! ¡Vamos a la playa! ¡A mí me gusta bailar! ¡El ritmo de la noche! ¡Sansofía está! Amigos, qué calor esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Baila, 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 baila. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, es rico de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, es rico de la noche, sounds of fiesta.